¿Qué tal elegidos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El Señor Jesús les bendiga grandemente. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que es muy sencillo, pero como siempre la religión se ha encargado de complicarlo y es el tema del bautismo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es el verdadero bautismo? Hoy precisamente vamos a hablar sobre este tema y apelo a las escrituras porque precisamente en ellas es donde se da testimonio de la verdad. Y allí es donde se encuentra cómo se debe realizar el bautismo como el Señor Jesús lo dijo en Mateo 28, 19. Tal vez nosotros, muy sinceramente, cuando hemos aceptado al Señor Jesús, nos unimos a una iglesia y honestamente cuando llegamos allí nos dicen, bueno, si tú quieres pertenecer a esta congregación, aquí las creencias y las doctrinas son estas. ¿Las aceptas? Y realmente llegamos con tan poco conocimiento de la Biblia que decimos sí, las aceptamos, creyendo que esas doctrinas o esas creencias son las verdaderas. Pero después de haber hecho un estudio constante a través de los días, meses y años, nos empezamos a dar cuenta de que algunas de las cosas en las que dijimos creer alguna vez no eran ciertas. De modo que las escrituras lo que hacen precisamente es darnos entendimiento y conocimiento de la verdad. Marcos 16.16 nos muestra la importancia del bautismo. Es un acto decisivo, si bien sabemos que el bautismo no es el que salva, sí es un acto muy importante de fe, donde demostramos que hemos muerto en nuestra antigua vida, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús y a través de ese rito que es el bautismo demostramos públicamente lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que es un acto bastante importante y toda persona que nace de nuevo se bautiza. De este modo, el pasaje nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, las escrituras nos muestran claramente que hay un paso decisivo que dar después de decir que tenemos fe, después de decir que creemos en Jesús como nuestro Salvador, y es proceder al acto del bautismo. Pero ahí viene un tema muy delicado y es que la mayoría de las denominaciones religiosas, un alto porcentaje, yo creo que más del 90%, hacen el bautismo de una manera trinitaria, heredada de la religión católica. No vamos a hablar acá de religión, pero sí es importante saber que a veces hemos creído en cosas que nos han enseñado de generación en generación y creemos, por ende, que está bien. Pero la Biblia nos muestra la forma correcta de hacerlo. Cuando vamos a Mateo 28, 19, el texto nos dice lo siguiente. Y aquí viene la confusión con algo tan sencillo. El Señor Jesús da una comisión, da una comisión especial de ir a ser discípulos y bautizarlos, pero el Señor da una clave muy importante para ese bautismo y nombra un elemento esencial. Y Él dice, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dando a entender con esto que es un solo nombre, no dice los nombres como si tuvieran tres nombres diferentes. Así que partamos de este punto porque el Señor Jesús dice, bautícenlos en el nombre. Pero generalizadamente en el mundo cristiano, el bautismo lo hacen tomando una fórmula bautismal, mencionando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Señor no dijo bautícenlos en los títulos, sino bautícenlos en el nombre. Pero si somos sinceros y analizamos bien el texto, el Señor Jesús nos dice, bautícenlos en el nombre. Y Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre y Espíritu Santo no es un nombre. No son nombres, son títulos. Entonces, en ese sentido quiero ponerles un ejemplo. Yo soy madre, yo soy hija y yo soy hermana. Pero a mí nadie me llama por esos títulos. A mí me llaman por mi nombre y me conocen por mi nombre. Y esto precisamente se aplica aquí a este caso del bautismo. El Señor Jesús nos dice, bautícenlos en el nombre, pero no nos dice cuál es el nombre. Ahora, si vamos a las Escrituras, vamos a poder encontrar claramente cuál es el nombre. Hay muchas evidencias, por supuesto. Vamos a leer unas cuantas palabras para que podamos entender un poquito más este tema. Les voy a demostrar, yendo a la Biblia, al Antiguo Testamento, que es de donde nace precisamente toda la explicación de este nombre. Y vamos a ir a Éxodo, inicialmente Éxodo 13.21. Vamos a leer unos cuantos pasajes del libro de Éxodo, donde podemos notar que hay un nombre. Es el nombre con el cual Dios se presenta, el cual Dios le manifiesta a su pueblo Israel en el momento en que los está sacando de la tierra de Egipto. Yendo al texto de Éxodo 13.21, nos dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Aquí nos dice claramente que Jehová era el que iba con ellos. Continuamos en el capítulo 14, versículo 19 de Éxodo, y nos dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se paró e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se paró y se puso a sus espaldas. Ahora notamos algo muy interesante, y es que aquí ya no nos dice que es Jehová el que va delante de ellos, sino el ángel, el ángel de Dios. Aquí notamos que está sucediendo algo, y es que el nombre de Jehová es intercambiable. Continuemos en el mismo capítulo, versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Si ustedes notaron, en el versículo 19 nos dice que era el ángel de Jehová el que iba en la columna de nube y en la columna de fuego. Y ahora en el versículo 24 nos dice que Jehová miró el campamento desde la columna de nube y de fuego. Así que notamos ya algo aquí que es bien interesante, y es que hay un nombre intercambiable entre el ángel de Jehová y, o el ángel de Dios y Jehová, pero se está refiriendo a la misma persona. Y esto nos lo aclara Éxodo 23.32. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este pasaje nos da a entender claramente que el nombre del ángel de Jehová es Jehová. Jehová. Dios, el Padre, dice, no le sean rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Nosotros hemos visto por los versículos anteriores que el nombre y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el nombre con el que se presentó Dios fue Jehová, o Yahweh, o Yahvé. Lo mismo, lo que pasa es que se utilizan diferentes nombres de acuerdo a la cultura o tradicionalmente, pero vamos a llamar el nombre Jehová. Jehová se les presenta y les dice, mi nombre Jehová está en el ángel. De modo que en este pasaje nos está mostrando que el nombre del ángel de Jehová es Jehová, refiriéndose a que Jehová y el ángel de Jehová son la misma persona. Ahora, hay un tema que no vamos a tratar en este momento, y es que precisamente el ángel de Jehová es Cristo mismo. El ángel de Jehová es el Hijo de Dios. Pero no tenemos tiempo en este momento para explicarlo. Podremos hacer un nuevo video en otra ocasión para poder explicar este tema. Por ahora, los dejo con este pensamiento, que el ángel de Jehová, el ángel de Dios, es Cristo, es el Hijo de Dios. Porque si no fuese así, el ángel de Jehová no podría perdonar. Él dice, no le sean rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión. Y sabemos nosotros claramente que el único que puede perdonar, el único que tiene potestad de perdonar pecados, es Dios. La Biblia está llena de esta explicación. Vamos a recorrer un poquito y vamos a ir al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículos 5 y 6, nos dice lo siguiente. He aquí que viene el día, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Recordemos que iniciando el versículo 5 dice que este es el renuevo. Nosotros sabemos en el estudio de la Biblia que cuando dice el renuevo se está refiriendo a su hijo, a Jesucristo. Y dice que el nombre con el que iba a ser conocido era Jehová, justicia nuestra. Ahora, el profeta Isaías también nos habla de este tema y nos dice, así dice Jehová, rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Refiriéndose también acá el profeta Isaías a nuestro Redentor como Jehová de los ejércitos. Entonces ya hemos podido notar que el nombre de Cristo es Jehová. Toda esta explicación es precisamente para poderles mostrar cuál es el nombre con el cual nosotros debemos ser bautizados. Voy a seguir explayándome un poquito más en el contexto y vamos a ir al libro del profeta Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Como nosotros sabemos padre no es un nombre, es un título. Y aquí nos dice que el niño que iba a nacer tendría el nombre del padre eterno. En Isaías capítulo 7 versículo 14 también nos habla el profeta sobre esto. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y yendo ahora al Nuevo Testamento en Mateo 1.21 nos habla del mensaje que el ángel le da a José y a María y nos dice y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay algo interesante acá y es que dice que ese niño que iba a nacer iba a ser padre eterno, Dios fuerte, iba a ser Dios con nosotros Emanuel y su nombre iba a ser Jesús. Ya nos está dando a entender acá cuál es el nombre con el cual el Señor Jesús nos dice que debemos bautizar. En Éxodo 23.21 nos dice la Biblia que Dios el Padre dice mi nombre está en él. Ahora en Juan 17.26 nos dice el Señor Jesús yo les he dado a conocer tu nombre el nombre del Padre. ¿Y cuál es ese nombre con el que conocimos al Hijo? Jesús. Exactamente. Ahora ya sabemos cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Hijo porque lo que nos ha venido diciendo la Biblia es que el Padre y el Hijo tienen el mismo nombre. Por supuesto en el mandamiento que da el Señor del bautismo dice claramente bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así que si ya notamos que Jesús es el nombre del Padre y el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo es el mismo. ¿Y cómo podemos saber cuál es el nombre del Espíritu Santo? Muy sencillo y es que el Señor Jesús nos dijo bautícenlos en el nombre, dando a entender que es un solo nombre, es en singular, no en plural, como si tuviera tres nombres diferentes, como si fueran varios los nombres, sino uno mismo. Esa es una de las formas de conocer cuál es el nombre del Espíritu Santo. Sabiendo que el Padre y el Hijo tienen el mismo nombre, por supuesto el Espíritu Santo también tiene el mismo nombre. Y la segunda forma, pero tal vez la más profunda de poder entender el nombre del Espíritu Santo es comprendiendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. Esto lo podemos entender yendo a los siguientes versículos. Romanos 8, 9, Gálatas 4, 6, Hechos 3, 20 y Primera de Corintios 3, 16. No vamos a entrar en ese tema hoy porque nos llevaría mucho más tiempo, pero le dejo los versículos para que ustedes mismos vayan y comprueben que el Espíritu Santo no es una tercera persona diferente al Padre o al Hijo, sino que es Cristo mismo. Ahora, hasta el momento hemos podido comprobar que el nombre del Padre es Jesús, que el nombre del Hijo es Jesús y que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Dicho correctamente, Yeshua. Yeshua es el nombre original en hebreo. Jesús es una transliteración del nombre original que es Yeshua. Realmente la raíz de este nombre se divide en dos raíces. Yeshua. Yeshua, que viene de Yahweh o de Yahweh o de Jehová, como lo conocemos nosotros más latinizado, ¿no? Jehová. Yeshua significa salva, así que este nombre tiene un significado profundo y demasiado importante y es Yahweh salva o Jehová salva. Jehová es el salvador. Es tan importante el nombre porque el nombre precisamente tiene el propósito y la misión de Jesús. El nombre nos demuestra el carácter de Cristo, su propósito y su misión aquí en la tierra y era el de venir a salvar. Por eso el ángel le dice llamará su nombre Jesús porque él salvará al mundo de sus pecados. Hechos 4.12 nos habla de por qué es tan importante este nombre y nos dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que Jesús mencionar su nombre, invocar su nombre es demasiado importante porque precisamente es en el nombre en el que nosotros tenemos salvación. Filipenses 2 del versículo 9 al 11 también nos declara sobre este asunto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si noten, realmente cuando nosotros estamos mencionando, invocando el nombre de Jesús, más correctamente dicho Yeshua, estamos diciendo Jehová salva, Yahweh salva. Volviendo al asunto principal de este video y es la comisión que el Señor les da a los apóstoles y a los discípulos diciendo vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Notan ustedes qué tan importante es mencionar el nombre con nuestra boca, invocarlo en el momento del bautismo porque cuando nos bautizamos nos estamos sumergiendo en él, estamos siendo bautizados en Cristo Jesús. Y bien sabemos que el bautismo nos salva, pero qué importante es mencionar el nombre de aquel que sí salva. Por eso todas las evidencias bíblicas nos muestran que los apóstoles y los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. No bautizaban mencionando una fórmula bautismal, mencionando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no decía te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, ellos iban al elemento principal que el Señor Jesús les encomendó, bautícenlos en el nombre y ellos mencionaban el nombre, bautizaban en el nombre de Jesús porque claramente ellos sabían que Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay una sola evidencia bíblica donde se haya bautizado mencionando los títulos. Todas las evidencias en el Nuevo Testamento de los bautismos de la iglesia primitiva se hicieron invocando, mencionando, pronunciando el nombre del Señor Jesús. Todos decían te bautizo en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Y esto es un tema tan profundo y de máxima importancia. No es de poca monta esto que les estoy diciendo porque precisamente la Biblia nos muestra lo relevante que es el nombre de Jesús. Romano 6.3 nos dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Entonces nos dice claramente que nosotros hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús. Él es el que lava nuestros pecados. No es el agua en la que nos introducimos, sino es Jesús mismo. Así que el agua simplemente es un símbolo. Esto es un rito, es un símbolo, pero es totalmente necesario hacerlo. Pero qué importante hacerlo de la manera correcta, no como nos han enseñado tradicionalmente. Es un tema tan claro y tan sencillo y está registrado en la Biblia, pero es como si hubiésemos tenido un velo todo este tiempo. Y por fin cuando hemos entendido esto, porque nos hemos acercado a la Biblia con un espíritu de humildad, con el deseo de aprender y entender correctamente la verdad, se nos ha quitado ese velo y vemos claramente lo que antes no podíamos ver, aunque estaba tan nítidamente revelado en las escrituras. Por esa razón, Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27, nos dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces nos vuelve a decir que nosotros hemos sido bautizados en Cristo, en ese nombre que el Señor Jesús dijo, bautícenlos en el nombre, en ese nombre en el que hay salvación. La doctrina del bautismo mencionando los títulos, tres títulos, es un bautismo trinitario y es un bautismo falso, es un bautismo que no es el bautismo verdadero. No quiero que mis palabras suenen duras, pero este bautismo no es el correcto. El bautismo mencionando los tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no nos dicen nada porque no estamos escuchando, no estamos pronunciando el nombre de aquel que nos salvó. Este bautismo mencionando los tres títulos es un bautismo trinitario y por supuesto es un bautismo que no es correcto y va unido a una doctrina que no es correcta y es la doctrina de la Trinidad. Por eso, el bautismo correcto, el bautismo verdadero, es el bautismo en el nombre del Señor Jesús y por ende, este bautismo también tiene una doctrina gemela, va unido a una doctrina verdadera y es que Dios es uno, Jesús. Ahora sí, vamos a las evidencias bíblicas. Quiero mostrarles ahora bíblicamente, sé que ustedes han leído esos pasajes, pero tal vez hemos pasado por alto y no le hemos prestado la suficiente atención porque teníamos el esquema mental que el bautismo se hacía como nosotros nos bautizaron, que fue mencionando una Trinidad. Pero la Biblia es muy clara, muy específica y enfatiza claramente lo que el Señor Jesús dijo. Hechos 2.38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo. Ahí no hay nada más que decir. Si tuviéramos que resumir con un pasaje como estos quedaría muy claro, pero la Biblia nos muestra un poquito aquí, un poquito allá, evidencias en un lado y el otro para que podamos afirmar nuestras convicciones. Y cuando dicen que nosotros al bautizarnos en el nombre del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados, recibiremos el don del Espíritu Santo. Yo les dije anteriormente que el Espíritu Santo es Cristo mismo y uno de los versículos es este, Romanos 8.9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces nos está diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Así que es Cristo mismo. Pero es un tema que lo podemos estudiar en un próximo video. Hechos 22.16 continúa hablándonos sobre más evidencias del verdadero bautismo. Y nos dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí nos está hablando de la experiencia del apóstol Pablo cuando se encontró con Cristo, cuando nació de nuevo, cuando aceptó el evangelio. Y le dicen en el momento de bautizarse, ¿qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ya sabemos cuál es ese nombre y es el nombre de Jesús. Hechos 8 del versículo 14 al 17 también nos indica esto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra evidencia más de que el bautismo verdadero se hace en el nombre de Jesús, invocando su santo nombre. Y algo muy interesante, no sé si han notado que ya hay dos versículos donde nos habla que las personas que son bautizadas en el nombre de Jesús reciben el Espíritu Santo. Hay otro caso más adelante que lo vamos a leer que ocurre algo inverso y es que primero reciben el Espíritu Santo, pero luego van y son bautizados en el nombre de Jesús. Yo quiero en este momento decirles algo que yo he escuchado en el mundo cristiano. He llegado a escuchar cosas tan increíbles que dicen algunos que los apóstoles bautizaban así porque ellos entendieron mal, porque ellos no comprendieron bien lo que el Señor Jesús les había dicho. Yo les quiero decir algo y es que si ustedes revisan el libro de Hechos, Hechos capítulo 2 muestra el derramamiento del Espíritu Santo. Estos hombres en el mismo capítulo, es decir, unos días después ya estaban bautizando en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos llegar a pensar que estos hombres no entendieron bien que hicieron mal este bautismo si eran hombres llenos del Espíritu Santo? Al afirmar nosotros esto, caemos en una blasfemia tremenda y es decir que la Biblia tiene contradicciones, que en la Biblia hay errores, que se están mostrando cosas que quedaron mal hechas por hombres que recibieron el poder del Espíritu Santo para predicar, para evangelizar y para bautizar. Pero tristemente muchas denominaciones prefieren sacrificar la verdad con tal de defender una doctrina católica, una doctrina trinitaria. Pero oramos cada día para que la luz de la verdad y del Evangelio y el Espíritu Santo ilumine las mentes de todas estas personas para que puedan comprender la verdad. Continuando en el libro de Hechos capítulo 19 versículo del 4 al 6, encontramos la siguiente declaración. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto Pablo a las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. No vamos a entrar tanto en el contexto de cada versículo por tiempo, pero ya ustedes lo pueden leer en sus casas con más tranquilidad y pueden notar una y otra vez cómo era que se efectuaba el bautismo verdadero, el bautismo como el Señor Jesús lo mandó en su nombre. Vamos a leer el último versículo de Hechos de los Apóstoles que es donde están mayormente las evidencias de los bautismos y lo encontramos en Hechos 10 del versículo 43 al 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún me hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si notan, este fue un caso inverso a lo que veníamos viendo, que primero se bautizaban en el nombre del Señor Jesús y luego recibían el Espíritu Santo. Aquí ocurrió con un grupo argentiles todo lo contrario. Primero recibieron el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo guía la obediencia y ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que no tengo más que demostrar hasta el momento, pero sí mucho que profundizar sobre este asunto para que no crean simplemente lo que yo les estoy diciendo, sino que ustedes por sí mismos lo puedan entender. Y llegando a este punto ya podemos ver que la Biblia me tiene contradicciones y que no hay ninguna contradicción entre Mateo 28.19 y la forma como lo hicieron los apóstoles. Mateo 28.19 dice bautícenlos en el nombre y efectivamente eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y los discípulos verdaderos de Dios siempre van a hacerlo así. Está bien que de pronto en algún tiempo por nuestra ignorancia, por nuestra falta de conocimiento de las Escrituras, tal vez no teníamos el suficiente entendimiento, pero Dios pasó por alto a los tiempos de nuestra ignorancia. Pero ahora que nos alumbra la verdad, debemos tomar decisiones, debemos optar por obedecer fielmente a lo que el Señor Jesús nos ha dicho. Así que si sientes la convicción en tu corazón de que necesitas ser bautizado nuevamente en el nombre del Señor Jesús, bien puedes. Eres libre de hacerlo porque precisamente es el llamado que el Señor Jesús nos hace a volver a las sendas antiguas. Ese descubrimiento de la Biblia que realmente no es algo nuevo, sino es algo tan antiguo, pero que se había olvidado que cuando hablamos ahora de esto parece algo nuevo, como si fuera una nueva doctrina, pero no. La verdad es que estamos sacando a la luz las cosas que por mucho tiempo se habían dejado ocultas y que la mano del enemigo, como siempre que está en contra de Jesús y de su palabra, siempre ha querido ocultar la verdad. Pero gloria a Dios porque la verdad triunfa, la verdad siempre triunfa. Y hoy en este estudio hemos podido descubrir que hay una verdad que se ha ocultado durante mucho tiempo, pero que ahora en estos tiempos finales está saliendo a la luz. Dios está levantando un remanente fiel, un pueblo fiel, un pueblo que no sigue doctrinas de hombres, que no sigue mandamientos de hombres, sino que sigue la ley de Dios, que sigue su palabra tal cual y como ha sido escrito. Efesios 4.5 nos dice claramente que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cuando nos dice acá un solo bautismo, no nos está diciendo en cantidad, sino en cualidad, una clase de bautismo verdadero. No podemos decir que una sola vez, que habla de un solo bautismo de una sola vez, porque realmente, por ejemplo, yo fui bautizada cuando era niña, cuando era muy pequeña, me hicieron un rito donde me echaron agua, un chorrito de agua en la cabeza, pero de hecho esa no es la forma correcta de bautizar, porque el bautismo precisamente debe ser por inmersión. La misma palabra bautizo, en griego baptiz, significa sumergir. Y sumergir es estar sumergido, aguantando la respiración debajo del agua, porque el bautismo precisamente representa nuestra muerte y nuestra resurrección en Cristo Jesús, simbólicamente. Pero esto lo podemos encontrar en la Biblia también. Ya yo fui bautizada una vez, luego me efectuaron un bautismo trinitario, cuando, como les dije anteriormente, no tenía yo el suficiente conocimiento de las escrituras y con toda la sinceridad yo acepté una creencia, una doctrina que realmente no entendía. Pero ahora, hoy, que he entendido esto, tengo la plena libertad y la plena conciencia de decir, sí señor, como tú dijiste, es el bautismo verdadero, porque ahí están las evidencias en la palabra de Dios. La Biblia es la que da testimonio de la verdad y no hay bautismo mencionando los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo hay bautismo mencionando el nombre de aquel que salva, el nombre de Jesús. La Biblia nos muestra que hubo un caso de unas personas que se habían bautizado con Juan en el bautismo de arrepentimiento. Luego de no entender algunos asuntos muy importantes sobre la vida espiritual, especialmente sobre el Espíritu Santo, ellos tuvieron que ser bautizados nuevamente. Y los apóstoles los bautizaron, pero ahora en el nombre de Jesús. Así que es muy importante entender que no habla de un solo bautismo en cuanto a cantidad, sino en la cualidad de ese bautismo, la clase de bautismo verdadero. Y ya hoy hemos conocido cuál es ese bautismo. Y para no hacer tan extenso el video, vamos a dejarlo hasta este punto, pero vamos a hacer una segunda parte, porque les quiero mostrar precisamente los elementos que hacen relevante este tema. Y es precisamente para que ustedes puedan comprender este tema por sí mismos. Oro para que el Señor Jesús les dé mucha sabiduría y para que a cada uno de nosotros cada día Dios nos lleva al pleno entendimiento de la verdad. El Señor Jesús les bendiga grandemente y no olviden por supuesto darle like a este video, de dejar sus comentarios para que nos hagan saber qué opinan ustedes. Y también no olviden activar la campanita de notificaciones para que se ven cada vez que subamos un nuevo video. Y por supuesto lo más importante, no se olviden de compartir este video con aquellas personas que ustedes saben que lo necesitan, que necesitan comprender este tema, para que el evangelio y el mensaje de salvación sigan corriendo a través de las redes sociales. Un abrazo para todos. El Señor Jesús les siga bendiciendo grandemente. ¡Gracias! ¡Gracias!